¿Puedo ver la grabación? A ver, ahí está el plan tonto. No, 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 que está la grabación. No, 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 no. Ahí está, no, no. Ahí está, no, no, no. Ahí está, no, 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 no. Ahí está en la grabación. No, no, pero no está en la grabación. A ver. ¿Cuántos tiros? Ah, no, vos qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.